Los órganos autónomos iniciaron una ofensiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 19 de mayo, que obliga a pagar salarios que no excedan al del presidente de la República. El Banco de México y el Inegi presentaron controversias constitucionales en las que pidieron invalidar 15 artículos de la legislación. Estas ya fueron turnadas a un ministro instructor, además de que la Corte tiene registradas demandas ante el INE, ante la COFESE y ante el IFETEL, por lo que aún no publica detalles de lo que se ha reclamado.